Bienvenidos a la ciudad de Montepillo Bienvenidos a donde se habla cantadito Bienvenidos a la ciudad de Montepillo Bienvenidos a donde se habla cantadito A donde existen buenas y lindas cholas Aquellas que te ofrecen habas con queso Papas con cuero, nado, fristada y hasta sancocho No puede faltar el aquírocoto Donde existen las canicas, los brazos, el trompo, el yo-yo y el valero Donde existen las polleras y las bandas de mi pueblo Donde existen los tamanes, chumanes, kimbolitos, el canelazo, el tuyasato San Roque, el vado y el vergel Haciendo rimas hasta el amanecer San Roque, el vado y el vergel Haciendo rimas hasta el amanecer San Blas, un cobia, patamarca, las orquillas, el vecino, la glorieta Ríos, montes y valles de mi querida cuenca Yes, 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 de mi querida cuenca Bienvenidos a la ciudad del Montevideo Ven, conocen mi cultura, costumbres, tradiciones, gente amable de alma pura Quiero, quiero, quiero fomentar con mi canto Más unión para todos mis hermanos Es mi ciudad, mi tierra, mi hogar Donde yo quiero estar Es mi ciudad, mi tierra, mi hogar Donde yo puedo cantarte Expresarte, todo el arte Y en mi corazón late Estoy aquí con el sabor de aquí Paga escribiendo para ti Saltando de alegría Vamos siéntelo así Así Estoy aquí con el sabor de aquí Paga escribiendo para ti Saltando de alegría Vamos siéntelo así 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 Yeah San Blas, un codía, pata, marca, las orquídeas del vecino, la glorieta Yo soy el Montevideo, 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 yo soy el Mont Gracias por ver el video.